El tiempo de Dios es perfecto y creo que ha llegado este día para nosotros. Amarte es tan fácil, es lo natural y cada segundo es un regalo más. Amarte es tan fácil, es lo natural y cada segundo es un regalo más. Amarte es tan fácil, es lo natural y cada segundo es un regalo más. No importa lo que pase si contigo puedo estar. Te pido a Dios más vida para yo quererte. Te pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Pues creo que nos gustarían las palabras para expresar todo lo lindo que ella ha sido en mi vida, desde que llegó ella en mi vida. Ha sido una persona tan especial para mí y pues esperamos que siempre el Señor me siga ayudando siempre a amarnos y quererlo siempre. Te pido cada día que me enseñe a amarte. Es que este amor que tengo día a día crece. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo yo amarte ahora y por siempre. Prometo yo amarte. Prometo yo amarte. Prometo yo amarte. Gracias.